El balance dado por la Policía de Ocaña deja ver que la ciudadanía sigue sin respetar las medidas de aislamiento decretadas para salvaguardar la salud de todos los habitantes del municipio. Tenemos la realización de los planes permanentes a las personas que continúan infringiendo las normas de aislamiento. Por eso, diariamente seguimos haciendo comparendos, especialmente en el sector del mercado, donde se nos ha convertido un sitio de afluencia, donde muchas personas, a pesar de no tener el día del pico y cédula, están pretendiendo salir a hacer esta actividad. Asimismo, se ha llevado a cabo la inmovilización de motocicletas que circulan por las calles del municipio, haciendo caso omiso a lo dispuesto. Durante todos estos últimos días, he tenido también un buen volumen de inmovilizaciones de motocicletas por diferentes motivos. Porque están violando las medidas, porque no tienen documentos, porque no usan el casco, porque están ejerciendo el cargar el parrillero. Entonces, sin embargo, esto ocupa nuestras unidades de policía y hace que incluso a veces se dificulte la labor, no dar abasto, ya que la gente no quiere cumplir y quieren salir por todos lados. El llamado por parte de las autoridades a la comunidad es a acatar las normas dispuestas por el gobierno nacional y municipal, para salvaguardar la salud y la vida de cada uno de los habitantes del municipio. Esto es un tema de responsabilidad del cual les pedimos que por favor lo tengan en cuenta. Están jugando con la vida de ustedes mismos, están jugando con la vida de otras personas al deambular por la calle sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de responsabilidad como tal.